Hola chavos y chavas de Nintendo, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Nintendo tiene un juego de peleas más vendido de la historia, con 16.7 millones de copias vendidas. El juego es muy atractivo por todo lo que tiene, y me atrevo a decir que al menos a mí, como para el público casual, junto a Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. es al menos por ahora la joya de la corona de la Nintendo. Y se nota, es el juego que siento que más cuidan para que sea relevante, y una de las cosas que yo veo con mis amigos cada que se anuncia, son los DLCs de Super Smash Bros. Sin duda, uno de los atractivos del juego es la intriga que tienes de saber quién puede ser el próximo personaje o peleador mi- Sans, es algo muy interesante, porque literalmente nadie sabe a quién pueden meter, y es la magia de los DLCs. Veamos los personajes que llevan hasta el momento. Joker de Persona 5, un videojuego que no he escuchado en mi vida, perdónenme, los 7 fans de Persona 5. El héroe, Banjo y Gazooie, algo impresionante sin duda. Terry, Violet de Super Fire Emblem Bros. Ultimate. Una tal Min Min, la neta aquí les digo que sacaron a Min Min para darle relevancia. Arms, Change My Mind Bitch. Steve de Minecraft, y por último, un tal Sephiroth. Pero, de todos los personajes que más revuelto causaron a parte de Banjo y Kazooie y Min Min por las razones que anteriormente mencioné, el personaje que más revuelto ha causado hasta la fecha es... Bayon y Steve de Minecraft. ¿Pero qué tiene Steve de especial generación de cristal? A ver anciano, siéntese por favor que le va a doler la espalda. En primer lugar, a mi parecer, Steve tuvo, si no es que la mejor, una de las mejores presentaciones de un personaje, empezando por una cuenta regresiva. Yo en esos momentos no supe qué esperar, y realmente tenía cierto temor. Porque vamos, el personaje pasado fue Min Min, pero qué bueno que me callaron. Quiero que vean esto con sus propios ojos, y recuerden cómo se sintieron en ese momento. Es hermoso. Surreal sobre todo. Pero, Steve había llegado finalmente a Super Smash Bros. Dándole emoción, veamos el significado detrás de la inclusión de Steve. Banjo y Steve hicieron una alianza entre Microsoft y Nintendo. ¿Por qué digo esto? Vamos, le prestaron a Nintendo unos personajes más icónicos. Steve es más que un personaje en Smash Bros. Esto puede significar muchas cosas a futuro. Microsoft y Nintendo ya llevan un tiempo apoyándose, entre comillas. Dejó que Cuphead estuviera en la Switch. ¿Y cómo le devolvió el favor a Microsoft? Super Fire Emblem Bros. El hecho de que Steve esté en el juego son buenas noticias para los jugadores tanto de Nintendo como de Microsoft. Porque las dos compañías ven que esto les puede dar mucho dinero como buena fama. Si siguen viendo el apoyo de la comunidad, podrían hacer muchas más cosas a futuro. ¿Te imaginas a Doomguy en Smash? ¿O al Halo Verde? Sin duda sería hermoso. En general, las dos compañías salen ganando. Quieras o no, podría ser que PlayStation pierda clientes y estas dos consolas tomen la delantera en esta generación. Nintendo. Ahora tiene aliado a la empresa con más valor en la industria de los videojuegos. Cabe la posibilidad de que en un futuro Xbox preste alguno de sus exclusivos a Nintendo. No Halo ni Gears. Lo dudo bastante. O... ¿Quién sabe? Aparte, hace mucho tiempo en Minecraft estaba el corosplay entre Xbox y Nintendo. Después presionaron a PlayStation a unirse. Pero ya había lazos entre las dos empresas. Podemos esperar cosas grandes a futuro. La inclusión de Steve es el inicio de la alianza entre estos dos titanes del mundo de los videojuegos. Aprecia al personaje. Porque esto es solo el inicio de algo más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!